¡Ja, ja, ja! Como en todo México, en Cuentepec comemos tortillas. Pero nuestras tortillas son especiales. Están hechas de nixtamal. Y en los comales que hacen nuestras abuelas. Hace muchos años, Cricri el grillito cantor. Nos regaló una canción. Sobre nuestras cocinas tradicionales. Este es nuestro homenaje. A ese gran músico mexicano. Y a nuestras tortillas de nixtamal. ¡Ja! El comal te dijo a la olla. ¡Oye, olla! ¡Oye, oye! Si te has creído que yo soy de cargadera. ¡Búscate otro que te apoye! Y la olla se volvió hacia el primero. ¡Pedalote! ¡Maca de mí! Es que estoy en el árbol de los cristales. Y me animo a querer que pase todo el brazo. ¡No me da la olla! ¡No me da la olla! ¡Pedalote! ¡Y la olla! ¡Pedalote! ¡No me da la olla! Ya le dijo, cuando cruja, no alejuje, con sus tisnes estropeado ya le dijo, la elegancia que yo dije, y ahora un poquito se desmayaba. Y ahora un poquito se desmayaba, no trajeron de la plaza perjudido, y ni animas que diga que no hablan de la pasada. Y ahora un poquito se desmayaba. Y ahora un poquito se desmayaba, no trajeron de la plaza perjudido, y ni animas que diga que no hablan de la pasada. Y ahora un poquito se desmayaba, no trajeron de la pasada perjudido, y ni animas que diga que no hablan de la pasada. Y ni animas sepulta los cien años que te trajo. Y ahora un poquito se desmayaba, no trajeron de la plaza perjudido, y ni animas que diga que no hablan de la pasada.